La Policía Nacional hace un llamado a toda la ciudadanía para que esté atenta y evite cualquier posibilidad a los delincuentes para que hurten sus viviendas. Los vigilantes no pueden ser toderos en los apartamentos. Hemos tenido gran cantidad de hurtos porque el vigilante es el que baja al mercado, es el que abre la puerta. Las recomendaciones que dan las autoridades para evitar esta situación es contratar personal de servicio y saladuría legalmente constituido y pedir siempre los antecedentes de estas personas. Se están dando las campañas pero no estamos poniendo cuidado a lo que nos están diciendo, no estamos asimilando, no nos interesa porque no nos ha pasado nada. Es importante que la ciudadanía tenga en cuenta las líneas de emergencia 123, 112 y el CAI más cercano para denunciar cualquier irregularidad.